Antes de comenzar con el video te daré un mensaje del patrocinador del canal. En hookies.com son especialistas en licencias originales de muchos juegos y software, por lo que con ellos puedes adquirir tu licencia de Windows 10 para que te dejes de problemas, actives tu Windows para siempre y te olvides de eso. Además obtendrás un 25% de descuento en la compra de tu Windows u Office. Para reclamar este descuento vas al enlace que te dejaré abajo en la descripción y procedes a hacer la compra. Antes de pagar colocas el código promocional WD25 y así de fácil te ahorras el 25%. ¿A poco no está genial? Oh sí, bueno ya, continuamos con el video. Apple o la manzana mordida, como le quieras llamar, es una de las marcas que vende más smartphones de gama alta en todo el mundo. No entraremos en detalles del por qué la gente los compra o a qué público están dirigidos, pero esa es una realidad, venden bastantes. Pero así como vende, siempre está en algún problema legal por romper las normas establecidas en diferentes países. Por citar algo rápido antes de entrar al tema del video, ¿sabías que en España está demandada Apple por su iPhone 6 en este 2022? Sí, suena como raro demandar una compañía por un producto lanzado en el año 2014, pero es por algo simple de entender, y es que la organización de consumidores y usuarios de España considera que este modelo fue muy engañoso, ya que enmascararon sus problemas de hardware con software, como el rendimiento y la batería. Por lo que los propietarios de estos equipos, que no son tontos, se dieron cuenta que iba un poco como la mierda su equipo y decidían comprar otro. Así que tiene una demanda colectiva de más de 400.000 usuarios de iPhone 6 por sus prácticas poco honestas donde deberían compensar a cada uno con un máximo de 190 dólares. Ahí échale cuentas. Este solo es un ejemplo de los problemas que suele tener la compañía. Algo casual. Si no es esto, luego se anda demandando con Samsung cosas normales. Pues la prohibición de la venta de iPhones y iPads en Colombia también va relacionada a temas legales, por infringir la patente del 5G desarrollada por Ericsson, la marca que antes colaboraba con Sony y por eso había celulares Sony Ericsson. Esto se llevaba peleando desde el 2019, pero apenas el día de ayer, 11 de julio de este año, el juzgado de Bogotá le concedió los derechos de la patente del 5G a la compañía sueca, siendo válidos del 2019 hasta el 2037. Esto pasó porque Apple se negó a pagarle 5 dólares por dispositivo vendido a Ericsson por el uso de su patente de conectividad. El castigo para Apple es que no se podrán vender, comercializar, publicar ni importar ninguno de sus productos que tienen la tecnología 5G, que serían estos modelos, los nuevos que salgan e incluyendo los iPads que también la tengan. Las aduanas de Colombia ya están al tanto de este dictamen y no permitirían que entren de manera legal estos equipos al país. Esta ley de importación aplica para cualquier persona que quiera ingresar los productos de Apple listados del extranjero por medio de la paquetería, así que las páginas que venden estos equipos deberían estar al tanto. Esto que consiguió la compañía Ericsson en Colombia también lo está peleando en Estados Unidos, buscando que tampoco puedan vender sus equipos allá, aunque tal vez sea más complicado que le cedan la demanda. Lo único que puede hacer Apple en Colombia es intentar establecer una prórroga para poder vender equipos antes de que se aplique la sentencia de manera oficial, aunque esto no haría que cambie nada, solo es conseguir algo de tiempo. Ahora, yo creo que obviamente no hará que las ventas de Apple se vayan por el drenaje, pero lo que sí es que cuántas personas se van a quedar sin soporte técnico para sus iPhone. O si no se quedan, va a ser muy caro porque estamos hablando de dispositivos que no se pueden vender de manera legal en el país. Esto, por supuesto, que afectaría también a los que se dedican a la reparación exclusiva de estos dispositivos. Además de los iPhone nuevos que anden circulando por ahí después de la aplicación de la ley serían de contrabando, lo que los encarecería más de lo que ya son para quienes quieran adquirir uno. Al final, creo que pueden pasar dos cosas, o las personas pierden interés por los últimos modelos de Apple, o lo contrario, cuando se prohíbe algo, la gente lo desea más y se hacen muchas cosas para conseguirlo. Antes de cerrar el video, les mando un fuerte abrazo a mis parces colombianos que son bien chingones y tienen todo mi cariño. Si te gustan este tipo de videos, sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásatela chingón. ¡Suscríbete al canal!